Hola, amigas, amigos, buenas tardes. El día de hoy, bueno, pues, como están viendo, estamos trabajando en esta serie de cursos que vamos a compartir con ustedes. Pues está con nosotros el maestro Memo Hernández, el maestro Luis Ortiz, y vamos a estar trabajando en este espacio que nuestro amigo y colaborador Jorge muy amablemente está compartiendo con nosotros. Entonces, esperamos compartir próximamente más cursos. El día de hoy vamos a hablar de nuestro curso que vamos a impartir el 13 de diciembre, que es sobre fotografía de producto. Entonces, cuando hablamos de fotografía de producto, estamos hablando de una parte fundamental que tiene que ver con la mercadotecnia, tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con el marketing, tiene que ver con la venta. Entonces, lo que nosotros debemos de saber y debemos de conocer es entender estos productos, entender los servicios que venden o que quieren comercializarlos, estos posibles clientes, clientes que podamos tener. Hay diferentes tipos de fotografía de producto. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de objetos con diferentes transparencias, texturas, reflectancias. Entonces, siempre vamos a estar condicionados al objeto y sus características. Entonces, el trabajo que nosotros debemos de realizar o debemos de entender es que cada fotografía, cada producto necesita una iluminación en específico y ya después podemos empezar a hacer diferentes combinaciones. Entonces, la fotografía de producto es esa rama de la fotografía que está dedicada o que mayormente tiene que ver con la venta de productos de objetos de servicios. Por lo tanto, tenemos que conocer todas estas situaciones para poder generar una idea concreta y que esta idea también sea impactante y que finalmente nuestros clientes puedan comercializar con sus objetos. Digamos que nosotros estamos como objetos o productos. Nosotros estamos a la mitad entre el que produce y el consumidor. Entonces, nosotros estamos en medio. Por lo tanto, también tenemos una responsabilidad en llevar pues estas imágenes de manera objetiva y con todo lo necesario para que se puedan comercializar. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a realizar una fotografía pues más básica porque, bueno, pues vamos a trabajar con dos situaciones totalmente diferentes. Entonces, tenemos un objeto o más bien tenemos dos objetos con dos características diferentes. Una lata que brilla y tenemos también un vaso. El vaso de vidrio que tiene una característica que es transparente, refleja, pero que también tiene volumen. Y por otro lado tenemos la lata. Entonces, vamos a utilizar dos direcciones, dos posiciones de luz diferentes. Una que nos va a ayudar a destacar las características del vaso. Como tal, darle transparencia y darle volumen. Y otra iluminación que está definida para la lata. Si vemos en esta transmisión, tenemos una lámpara puesta en cenital y una lámpara que está a contraluz. Atrás del acrílico tenemos una fuente de luz que nos va a ayudar precisamente a darle transparencia. El día de hoy vamos a trabajar con luz suave. Entender también las cualidades de la luz. Estas cualidades de luz, estamos hablando que tenemos luz dura, tenemos luz suave y la dirección de luz. Entonces, estos tres aspectos se suman a las cualidades de la luz y que son las que nos van a ayudar a generar estas imágenes con volumen profundidad, con una sensación de tridimensionalidad, pero que también sean, más bien, que destaquen las características de estos objetos. Entonces, tenemos dos fuentes de luz. Vamos a ver qué está haciendo cada una de ellas, cómo están funcionando. Le vamos a ir dando forma a nuestra foto para que veamos cómo está trabajando cada una de ellas. En este punto vamos a trabajar solamente con la luz que está a contraluz y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es y cómo está trabajando y qué es lo que está iluminando. Entonces, ya la tenemos medida, vamos a hacer un disparo y vamos a ver cómo quedó. Ahí tenemos nuestra foto y podemos ver que el vaso está perfectamente iluminado. ¿Qué pasa con la lata? Pues que no es la iluminación adecuada para la lata. Entonces, ahora vamos a definir nuestra iluminación para la lata. Voy a encender la luz de arriba y vamos a apagar la luz de atrás para que veamos ahora cómo está trabajando la iluminación sobre la lata y qué es lo que está sucediendo. Y vamos ahí, una, dos, tres, y ya tenemos la luz sobre la lata. Y vamos a ver cómo quedó. Y vean, ya está, ya empieza a tener forma esta lata, aunque también se está iluminando parte del vaso. Vamos a utilizar dos recursos que son los rebotes o los reflectores que nos van a ayudar a poder rebotar la luz, direccionar la luz y darle o acentuar la forma de la lata. Estos recursos son básicos y fundamentales en cualquier estudio de fotografía. Siempre nos van a sacar de apuros y con un resultado pues bastante, bastante bueno. Y vamos a ver ahora cómo se integran estos rebotes con la luz de arriba. Y ahí lo tenemos. Si vemos, ya estamos acentuando las líneas verticales de la lata y estamos reafirmando el volumen, aunque también se iluminaron partes del vaso, pero no importa, porque ahorita vamos a sumar ya las iluminaciones y vamos a ver cómo trabaja la luz de fondo y la luz de arriba juntas. Y vamos a ver cuál es nuestro resultado. Y vamos a disparar ahora sí ya nuestras dos iluminaciones. Vamos a hacer un test para ver si disparan los dos. Y ahora sí disparamos. Y listo. Y ya las estamos integrando. Entonces, al integrar las dos fuentes de luz, incluso vean cómo hasta se desaparece la línea del horizonte. Que eso es muy conveniente si queremos recortar nuestra imagen. Entonces, nuestra foto ya está lista. Tenemos transparencia, tenemos volumen. Y la lata tiene una iluminación correcta también. Listo. ¿Qué nos falta? Pues vamos a terminar nuestra foto. Vamos a ponerle el contenido al vaso. Pues obviamente lo que estamos fotografiando es una cerveza. Y nos vamos a brincar el maquillaje también. Vamos a trabajarla de manera directa. Y ahí vamos. También es importante, bueno, truquitos y demás. Es importante saber cómo vamos a servir para que no se haga tanta, tanta espuma. Ahí tenemos una espuma inicial. Poco a poquito vamos a ir sirviendo. Y ver cómo empieza a subir la cerveza. Vamos a dejarla que baje. Es importante entender que si vamos a fotografiar bebidas frías, las bebidas frías no necesariamente están frías. Lo que realmente está sucediendo es que están maquilladas. Si nosotros trabajamos con una cerveza fría, la espuma se va a bajar muy rápido. Entonces, tenerla al tiempo nos ayuda a tener una espumita bastante consistente. Vean cómo nos ha aguantado bastante bien durante todo este tiempo. Y poco a poquito vamos sirviendo. Ahí voy a hacer una prueba para ver cómo se ve la espuma y el tono de la cerveza con la transparencia. Y vamos a disparar. Ahí está. Entonces, vean cómo ya tenemos espuma y tenemos transparencia. Pero vamos a darle todavía un poquito más de presencia. Ya no voy a quitar el rebote. Me voy a ir directo. Y vamos a ver ese resultado. Digo yo por cuestiones de tiempo. Lo estamos haciendo así un poquito rápido. Y vean qué padre volumen de espuma tenemos. Voy a corregir un poquito nuestro encuadre porque se aprieta mucho con la parte de arriba. Y listo. Ya está. Vamos a hacer una más. Vamos a vaciar un poco de cerveza para que se vean las burbujas. Y eso le da una sensación diferente a la imagen. Y listo. Ahora sí. Ya tenemos nuestra cerveza recién servida. Y ahí está el resultado. Tenemos control con la espuma. Hay detalle. Hay diferencia entre la espuma y el fondo. Eso quiere decir que cuando trabajemos la fotografía vamos a poder rescatar toda esta información en la parte de la espuma. Todavía nos aguanta. Una más. Y listo. Ahí está. Dos. Dos extras. Y vamos a ver cuál fue nuestro resultado. Ahí está nuestro resultado. Vean cómo ya tenemos una imagen en fondo blanco. El movimiento de las burbujas. La forma de la lata y la transparencia del vaso. Y la espuma. Entonces, esta fue una pequeña demostración de lo que podemos trabajar ya cuando tenemos los conocimientos necesarios para poder hacer fotografía de producto. O cualquier tipo de fotografía que ustedes quieran. Entonces, este fue esta pequeña participación, pretexto de empezar a generar estos talleres. Por eso estamos haciendo estos videos, para invitarlos a este espacio que estamos, pues, de alguna forma inaugurando con estos talleres. Jorge, que nos está aquí ayudando con el espacio y de alguna forma, pues, haciendo estos intercambios. Entonces, empezamos con este taller de producto que es el 13 de diciembre, domingo 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su presencia, esperamos contar con su apoyo y, bueno, pues, la intención es empezar a generar comunidad y ver otras alternativas, ver otras opciones. Vamos a dar otros talleres, el curso de Speedlight, de la mano del maestro Bemo, que sabe muchísimo del trabajo con Speedlight, con flashes de mano. Y otro curso también que vamos a empezar a trabajar es con el maestro Luis Ortiz, que es Photoshop de edición no destructiva. Hay que entender también el programa a la hora de trabajar con él y generar una idea objetiva y que nuestro trabajo sea muchísimo más limpio. Entonces, no lo olviden, estamos en nuestras redes sociales, como Roberto Uribe en Facebook, La Zona de Penumbra en Instagram, Luis Ortiz, fotógrafo en Facebook y Memo Hernández también en Facebook. Entonces, esperamos verlos por aquí, les agradecemos mucho su atención y muchas gracias. Gracias.